Mendeza ¡Gracias! 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 Substation. Size for business. For more. More. I'm not going to do it. Don't you want me to calm down. At that's what I'm doing. I'm not going to do it. 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 We have to take advantage of this, it's a great game. Go push the ball. Go push the ball. Go push the ball. Go push. Go. Go push the ball. Go push the ball. Go push the ball. ¡Gracias! ¡Gracias! Lombasa, número 7, 2 points. ¡Ey! ¡Lubog! 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 Anuparán, change position. ¡Ublashecretro, basheclo! ¡Gay, Lombardo! ¡Tamuzlap! 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 ¡Gay, parita sa kitna! ¡Hélo, middle! ¡Gay! ¡Viva Valen, 2 points! ¡Gay, ayolong yan! ¡Bare, barare, barare! ¡Gay, ayolong yan! ¡Bare! ¡Tamuzlap! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!